Miércoles 7 de enero de 1925 Querido diario, han pasado muchos años desde que escribí en ti. Apenas puedo creer que ahora puedo continuar esta historia con una sonrisa completa y sin ser en mi rostro. Hoy es el día de mi boda. ¿Adivina quién es el novio? Sí, el mismo chico del que solía quejarme hace 12 años. Cuando empecé a escribir en ti, el mismo, pero no exactamente, porque ya no es un chico sino un hombre. Supongo que puedes preguntar con justicia cómo es que estoy, cómo es que me estoy casando con un mocoso engreído como él. Es que es un horrible canalla y un crucero incorregible. Incorregible. Candy rompió su diario. Rompió esa hoja. Le dio tanta cólera con ese Terrascram Cranchester que atravesó el papel. Bueno, y no hay que admitir, no vamos a negar que ella quiso enmendar su error y cogió uno de esos borradores. De esos borradores que tienen dos caras. Una cara color blanco y la otra color azul. Dice que para borrar la tinta. Voy a borrar la tinta. Candy humedeció con saliva y... Cuando se dio cuenta había hecho un hueco en el papel. ¡Dios mío! Y bueno, utilizó otra hoja para volver a escribir. En el diario. Querido diario. Han pasado muchos años desde que escribo en ti. Apenas puedo creer que ahora puedo continuar esta historia en una sonrisa completa y sincera. En mi rostro. Hoy es un día de mi boda. Adivina quién es el novio. Sí. El mismo chico del que solía quejarme hace doce años. Cuando empecé a escribir en ti. El mismo pero no exactamente porque ya no es un chico sino un hombre. Supongo que puedes preguntar con justicia cómo es que me estoy casando. Con un mocoso engreído como él. Que es un horrible canalla y un grosero incorregible. Después de todos esos años seguramente entiendes que... Suya es el alma más noble que pueda conocer. Mi única y verdadera alma gemela. Ahora finalmente puedo escribir aquí que amo a Terry con cada fibra de mi corazón. Él ya es mi esposo amado en todos los sentidos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dios. Si lo debes saber. Esta ceremonia que está a punto de celebrarse justo cuando termine este pasaje es solo la confirmación de lo que he estado en mi corazón desde hace mucho, mucho tiempo. La maravilla de todo eso es que yo he estado en su corazón al mismo tiempo. Él me lo ha demostrado con sus actos, sus palabras y su cuerpo. Por años creí que esto era solo un sueño que nunca podría volverse realidad. Hoy mi maleta ya empacada me dice que es real. Después de la comida partiré a New York a vivir con él. Mis manos tiemblan al escribir todo esto y contener mis lágrimas de felicidad. No debo arruinar mi maquillaje. Eleanor hizo tan buen trabajo que no quiero decepcionarla llorando antes de que tomen las fotos. En unos minutos más no seré más Candice White Andry, seré Candice White Granchester o la señorita de Terrence Graham Granchester. Si quieres, no obstante, muchas personas me llamarán señora Graham, ya que solo lo conocen por su nombre artístico e ignoran que no es su nombre legal. ¿Puedes creer que ha vivido bajo el apellido Graham todos estos años, pero nunca lo ha cambiado oficialmente? Supongo que hay algo ahí. Tengo un presentimiento sobre eso. En cualquier caso, supongo que tú y yo tenemos tiempo de discutir el asunto más adelante cuando lleguemos a New York. Debo irme ahora, querido diario. Gracias por escuchar mi corazón que baila con las campanas que ahora escucho. Candice White Granchester La boda de Candy transcurrió como en una nube de ensueño. Cuando todo había terminado, apenas podía recordar fragmentos de los rostros sonrientes y llorosos que la rodeaban algunos momentos especiales por aquí y allá. Como los aspectos principales de la ceremonia, los ojos de Albert estaban llenos de orgullo, mientras le llevaban a través del pasillo central de la capilla. Antes de entrar, le había dicho que lo hacía sentir verdaderamente orgulloso al convertirse en la dama que se esforzó por criar. Candy creyó ver una lágrima en la esquina de sus ojos azules como el cielo, pero no dijo nada para evitar la vergüenza. Por el contrario, la señorita Pony y la hermana María no intentaban ocultar sus caras llorosas mientras avanzaban por el pasillo. Candy se dio cuenta de que la hermana María sostenía el rosario de plata que Terrence le había dado como regalo de Navidad. Candy sabía que la monja rezaba en su interior y pasaba las cuentas del rosario de una en una entre sus dedos nerviosos el pañuelo de encaje de la señorita. Pony no era suficiente para contener sus lágrimas, aún tras su rostro sonriente. Candy también recordó que las manos de Annie habían flaqueado más de una vez al tocar la marcha nupcial. En el viejo piano de la capilla, a pesar de su experiencia en el instrumento, Archie, quien irónicamente había recibido el honor inesperado de estar junto a Terrence, como su padrino se encontraba muy serio, sin embargo... Candy sabía que poco a poco su primo se iba haciendo la idea de tener a Terrence en la familia. Algún día esperaba a Archie aprendiera a confiar en Terrence tanto como lo hizo Alistair. Jimmy Cradwright, que había conseguido llegar al último minuto, estaba de pie en silencio. Junto a la señorita Pony, Candy sabía que Jimmy estaba un poco resentido. Esperaba que el joven pudiera perdonar algún día a Terrence por llevársela de Indiana. Eleanor, más bella que nunca, en un deslumbrante vestido azul como si verse más hermosa fuera posible en ella, también hacía su mejor esfuerzo para contener las lágrimas. Sin embargo, a la mitad de la ceremonia, ni siquiera sus bien entrenadas habilidades histriónicas le salvaron de fallar miserablemente al tratar de esconder su emoción. Pero por mucho el mejor de todos los recuerdos eran los ojos azul profundo de Suterri, mientras caminaba hacia él. En una sola mirada parecía reafirmar todas las confesiones secretas de amor que ya había revelado solo unos días antes. Otra cosa que recordaba claramente era sin duda su expresión al reconocer la bufanda de seda blanca que ella usaba en la cabeza. Le había anudado con encanto, dejando escapar las ondas de pelo dorado para enmarcar su cara. Terrence sonrió al ver sus iniciales bordadas en la seda de la bufanda blanca que había perdido hacia mucho tiempo. Los ojos jade y dorados de ella le transmitieron instintivamente el mismo mensaje que más tarde los dos pusieron en palabras al decir sus votos. Lo que nadie sabía era que Will and Albert André se había ido en el baño. Había abierto la llave para que nadie escuchara. ¡Dios mío! Mi pequeña pecosa se me va a ir a casar a mi niña. ¡Candy! Eres mucho más linda, ¡Dios mío! ¿Pero cómo? ¡Dios mío! Mi pequeña se me va a casar. Y bueno, eso significa que el que se casa tiene casa y costalito para la plaza. Entonces, mi pequeña... Nadie. Candy siempre se sonreía al recordar el momento que se juntaron y se juraron amor el uno al otro. En uno de sus despliegues clásicos de poco convencionalismo, sin importar cuántas veces hubieran ensayado los votos, terminaron haciendo de una manera ligeramente distinta. Yo, Terrence, se había detenido por un momento, haciendo que los presentes contuvieran el aliento solo para sorprenderlos diciendo, Sí, yo, Terrence, Graham, Cranchester, he venido aquí frente a ti, Candice White, André. Es porque finalmente soy libre de las mentiras que me ataban, libre para creer que lo posible puede suceder, que lo imposible sí sucede. Y te tomo como mi legítima esposa para vivir unidos desde este día en adelante. Ahora, en presencia de nuestra familia, amigos, te ofrezco mi promesa solemne de ser tu compañero fiel en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Y con este anillo te desposo y te doy mi palabra. Finalizó deslizando la argolla de matrimonio con la mano temblorosa en su pequeño dedo. La joven le sonrió y captando la intención de él, contestó. Yo, Candice White, André, te tomo a ti, Terrence Graham, Cranchester, en esta vez por siempre para ser mi legítimo esposo ante Dios y estos testigos. Prometo amarte por el resto de nuestras vidas, te acepto con todos tus defectos y tus muchas virtudes y me ofrezco ante ti para ser tu esposa en lo bueno y en lo malo, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Con este anillo te desposo y te doy mi palabra. El sacerdote, incapaz de detener su exuberancia, se resignó ante el abuso de las líneas tradicionales Terrence y dirigió a su esposa una sonrisa pícara, feliz de que por alguna vez en su vida se pudiera dar el lujo de cambiar algunas líneas clásicas a su conveniencia sin consecuencias. Para su carrera, Candy estaba feliz de seguir su ejemplo, tal vez demasiado bien para el gusto del anciano sacerdote. La hora de partir del hogar de Pony había sido difícil para todos, especialmente para la señorita Pony y la hermana María. No importando cuánto se hubieran preparado para la triste separación en el momento, fue conmovedor y terrible. Pero tal vez la despedida que fue más difícil que soportar fue la del pequeño Alistair. Cuando el niño finalmente descubrió que su tío y tía se irían por mucho tiempo, había estallado en lágrimas más conmovedoras que hubiera derramado. A Candy le costó toda la fuerza para separarse del niño cuando su padre le tomó en sus brazos. Los recién casados tras las últimas despedidas entraron a la limusina que los llevaría a Chicago mientras Candy se secaba las lágrimas silenciosamente. Tern se preguntaba en su interior si el amor de un solo hombre, no importando lo profundo que fuera, sería suficiente para compensar la pérdida de sus amados amigos y parientes. Que ahora agitaban sus manos, desapareciendo lentamente mientras el auto avanzaba. Cuando Candy enterró la cara en su pecho, él la abrazó y por primera vez en muchos años rezó porque su amor fuera suficiente. Cuando Terrence Graham viajaba lo que era muy frecuente debido a su trabajo lo hacía con estilo, algunos hubieran pensado que era una necesidad en su condición de figura pública, pero para decir verdad, era en parte su arraigado disgusto por la gente en general lo que hacía buscar los medios de transporte más exclusivos, aunque fuera únicamente para estar solo además de sus hábitos solitarios. También debía admitir que dentro de su ser aristocrático necesitaba el lujo como el aire para respirar, así que la única manera de viajar entre Chicago y New York que satisfacía sus estándares era en el 20th Century Limited, y así era exactamente como había planeado regresar a casa tras su boda. Los recién casados llegaron a la estación de la Silla Street, donde el tren partiría a las 6 pm. Él esperaba que pudieran llegar justo a tiempo para la cena, viajar toda la noche y llegar a su destino a las 9. Había hecho este viaje muchas veces durante su carrera, pero nunca su pulso había latido tan salvajemente. Caminando sobre la alfombra roja que cubría la plataforma con un clásico andar decidido, sintió la calidez de la mano de su esposo en la suya. Bajo la expresión severa de su rostro, en parte cubierta por su sombra de fieltro y la solapa del abrigo subida, sus ojos brillaban con alegría. La joven caminando a su lado la miró estudiando cada uno de sus gestos. Algunas veces tenía que reprimir una risita al pensar que su expresión seria no le hacía justicia a su verdadera naturaleza noble. Sus pasos apresurados hacían que ella caminara más rápido de lo usual. No obstante, no se quejó, ya que entendía que su capacidad para tolerar la presencia de otras personas estaba agotando en la misma proporción que creía insoportablemente la necesidad mutua. Finalmente abordaron el tren, conducidos por un ayudante que cargó el equipaje a su compartimento privado, Candy, que nunca había viajado en el 20th Century. Estaba anodada por los ricos paneles de madera que cubrían las paredes y hacían que el compartimiento pareciera una pequeña sala de estar. Las decoraciones del techo y las pequeñas lámparas, Tiffany, gritaban que la comodidad no era suficiente sin belleza. El empleado del tren dejó el equipaje en el piso y preguntó si los pasajeros necesitaban algo más. ¿Podría mandarnos al mesero? Quisieramos cenar en el compartimento, instruyó el caballero dando propina al empleado. Cuando la pareja quedó sola, cayó en un silencio súbito entre ellos. Él la miró por milésima vez en el día, desabrochada el abrigo en collar de piel en el que estaba envuelta. ¿Qué opina del 20th Century Limited? Señora Graham preguntó ayudándola a quitarse el abrigo y colgándolo justo al de él, el pequeño armario del compartimento. Luce bastante caro, contestó un poco distraída por las cosquillas que le provocaba su cercanía. Él se dio cuenta de que se había cambiado su vestido blanco de encaje por uno más abrigador con falda alto bicho. El tono azul marino oscuro del atuendo contrastaba con su cuello de blanco puro y hacia que su test pálida brillara favorecedoramente, ella sintió que la miraba, pero entonces, antes de que sus ojos se encontraran, él desvió la mirada. ¿Terry siempre va a ser un enigma para mí? Justo cuando creo que lo he resuelto, sale con algo inesperado, se preguntó interiormente. El joven se sentó con aire indiferente en el gran sofá que parecía ser la pieza central del compartimento. Candy entró al pequeño baño para revisar su aspecto en el espejo. Ordinó sus rizos cortos, que aún estaban sostenidos por la bufanda blanca. Transformada en una diadema, mientras movía los dedos para dar forma de nuevo a las ondas que marcaban su cara. El brillo de su anillo de compromiso, su argolla de matrimonio, captaron su mirada, era real. Ella era su esposa y esta era su primera noche como matrimonio aún así. Se sentía algo frustrada de que tuvieran que pasar la noche de bodas en el compartimento de un tren. Con seguridad una dama y un caballero no pueden hacer mucho en esa situación, ¿o sí? Se preguntó. Candy respingó ante sus propios pensamientos. No podía creer que estuviera de hecho pensando en eso. Sin embargo, si era honesta consigo mismo, la verdad era que deseaba estar con él de nuevo y no para algunas caricias como habían compartido en los días anteriores. ¿Puede una esposa decir esta clase de cosas? Se preguntó mentalmente, observando el rubor aparecer de nuevo en su cara. Dios, ¿cuándo me convertí en una descarada? Candy, aun debatiéndose en el baño, escuchó la voz del mesero. Terrence ordenó la cena y pidió también que se arreglara el compartimiento para la noche. Lo que fuera que eso significara. Cuando salió del lavabo, la joven encontró a su esposo yendo... Estaba leyendo con aire imperturbable lo que parecía ser un guión. Viéndolo ocupado, se sentó a su lado y trató de entretenerse. Viendo los edificios que aparecían y desaparecían en las ventanas mientras el tren salía rápidamente. Y a Chicago tras un momento. Los inmensos cultivos que ella conocía tan bien reemplazaron a los edificios la joven hubiera tratado de tomar su mano, pero él tenía ambas sosteniendo su pesado guión. Así que recargo su cómodo derecho en el marco de la ventana y su barbilla en la mano, dejando la otra mano en el interior de su brazo derecho. Es increíble lo sereno que me parece cuando yo estoy quemando. El aire se está volviendo sofocante, pensó, pretendiendo estar interesada en el paisaje grisáceo. No mucho después de eso, el mesero regresó llevando el carrito de servicio a Ternas de nuevo trató con el hombre. Candy dirigió una mirada discreta. A los dos hombres, mientras hablaban, acostumbraba a resolver las cosas por sí misma. Pensó que por una vez era agradable tener a alguien que se encargará de esos detalles. Una vez que el mesero se fue, Ternas regresó a su guión. Candy perplejante, su indiferencia hacia la comida, que había insistido en ordenar, se volteó de nuevo al ver la ventana. Tampoco tenía hambre. Nerviosamente, Ricardo golpeó el peso en sus piernas en sus tacones altos. Levantando la punta de sus pies, vio sus zapatos Mary Jave azul marino. Tenía un adorno blanco y un moño que le gustaba mucho a pesar de sus esfuerzos por ocupar su mente admirando sus zapatos. Pronto se sintió tonta perdiendo el tiempo de esa manera. ¿Debería simplemente quitarle el detestable guión de las manos y besarlo como me muero por hacerlo? Pensó. ¿Demonios, Candy, no puedes pensar en otra cosa? Se regañó sola. Finalmente, otro empleado tocó la puerta. Esta vez, Ternas se dirigió a ella por primera vez en casi quince minutos. Vienen a arreglar el compartimento para la noche. ¿Podrías ponerte de pie, Candy? Candy hizo lo que pidió. Mientras el empleado entraba al compartimiento ante sus ojos, atónitos convertía el sofá en una cama. ¿El compartimiento tiene una cama? Pensó sorprendida. Eso significa que Terry planea... Oh, por Dios. Candy sintió un rubor inoportuno cubrir de nuevo sus mejillas y tuvo que voltear la cara para esconderla del empleado del tren. Cuando el empleado terminó la tarea y desapareció, Candy escuchó el sonido característico del seguro de la puerta mientras Terrence suspiraba aliviado. Pensé que tardarían para siempre. Exclamó irritada volteando a verla. La expresión de su cara transformada en el Terrence privado que se había revelado ante ella los días anteriores. ¿Tardarían? Preguntó ella vacilante. Le sonrió de manera pícara y caminó junto a ella hacia la ventana. Sí, todos ellos. Explicó bajando las persianas de la ventana. Los empleados del tren, el chofer, los pasajeros, los sirvientes, mi madre, tus amigos, sus maestras, tu familia, la gente, la multitud, todos. Enumeró con exasperación creciente. Mientras se acercaba a ella con decisión empezó a pensar que tal vez el viaje en el tren no iba a ser tan aburrido como había creído. Él se paró frente a ella y la sostuvo por los hombros. Mientras se acercaba a ella con decisión empezó a pensar que tal vez el viaje en el tren no iba a ser tan aburrido como había creído. Me refiero a todos los que han estado entre los dos esos últimos días. Continuó su dedo levantando la borbilla para mirar sus ojos. Sentía que nunca nos dejarían solos. Finalizó Terrence antes de acercar su rostro para rozar su mejilla con la suya, mientras sus manos sostenían la cintura. —¿No has extrañado esto? —dijo cargándola hasta que su cara estuvo a la altura a la de él. Sus labios capturaron los suyos y los brazos de Candy rodearon su cuello, mientras sus sentidos explotaban ante su asalto en todas direcciones sobre su cuerpo. —Por supuesto que lo extrañado —pensó ella— es lo que he estado deseando todo este tiempo. —¡Ah! La forma en que me está besando. Sus manos sobre mí. —¡Oh, Dios! Él notó su temblor bajo sus brazos, entendiendo que era su decisión que las cosas acabarán rápido o durarán toda la noche. Se decidió por la segunda opción liberando sus labios. —Creo que debemos desvestirnos, mi amor —dijo al oído, permitiendo que sus pies tocaran el piso. Ella sintió en silencio empezando a quitarse los aretes, mientras él se quitaba su saco Anderson y Shepard, hecho a la medida. Cuando ella iba a desatar la bufanda blanca de la cabeza, sus manos la detuvieron. —¿Esto que hice hoy por mí, mi lady? —coronó mi día. —Tanto como tus votos de amor, por favor, déjatelo puesto. —Añadió tomando el extremo de su bufanda que colgaba de su nuca y descansaba en su hombro. —Fue mi manera de devolverte lo que por derecho te corresponde, Terry —dijo con una sonrisa juguetona, desabrochando seductoramente los botones de perlas de su vestido. —¿Qué? ¿La bufanda o tú misma? —ambas respondió sugestivamente. —Bien dicho, madame. —Si el día que te vendé con mi bufanda hubieras sabido que me la devolverías envolviendo tan delicioso paquete, dijo, mirando ávidamente la puerta de su vestido, la hubiera reclamado mucho antes. —Bueno, señor, el rey no puede muy bien reclamar lo que desee. Así lo quiere. —Lo invitó él. —Acto conforme a sus palabras y sobre su cuerpo. —Tanto como el actor, tanto como el lector pueda esperar. —El ruido del tren en movimiento arrullaba a Terrence para dormir, pero no quería hacerlo aún. Era cálido y acogedor estar entre las cobijas con el cuerpo desnudo de ella, acurrucado junto a él. Su espalda era tan suave y el tacto que le recordaba la textura de la seda. Sus manos se deslizaban por ella y más abajo. —¿Estás despierta, verdad? —preguntó. —Sí. —¿Te puedo preguntar algo? —Lo que sea. —¿Qué pasó después de la última entrada de tu diario? —preguntó él, haciendo por fin una última pregunta que rondaba su mente desde que había acabado de leer el diario. —Regresé a Estados Unidos y me convertí en enfermera —respondió escuetamente. —Ya lo sé, tontita. —Quiero decir, ¿cómo volviste? —Te fuiste antes de que George o Albert pudieran enterarse, ¿no? —preguntó curioso. —Bueno, sí, supongo que improvisé —contestó sonriendo. —Él trazo sus hoyelos con su índice. —Me dio encantado con su sonrisa y medio alarmado por lo que implicaba. —¿Qué quieres decir con improvisé? —No sabía exactamente lo que iba a hacer cuando me fui. —Solo sabía que no podía quedarme en el colegio y que tenía que regresar a Estados Unidos, así que solo me empaqué y empecé el viaje. Viajé en una carreta escondida en un gran montón de paja. Sin que lo supiera el conductor, me imaginé que llevaría al puerto. Una vez ahí, se me ocurriría cómo conseguir el dinero y comprar un boleto, pero me quedé dormida y cuando desperté estaba en una granja. El granjero, un señor Carson, era un viudo gruñón con tres niños. La menor de ellos, una niña preciosa, se enfermó y la ayudé durante su enfermedad. —Eso retrasó mi viaje unos días después. Me ayudaron a llegar a Southampton. —Southampton. —Pero, ¿qué dijiste, Candy? —Southampton. —Pero ya que no tenía dinero para un boleto, alguien me sugirió irme de polizón. —Así que eso hice. —¿Te fuiste de polizón? —No lo puedo creer. Dios, en verdad tienes agallas. —¿De verdad? —Asombrado por su audacia. —Terran se rió fuertemente. —Sé que fue muy irresponsable de mi parte, pero me sentí obligada a regresar antes de que empezara el invierno. Si no podía estar cerca de ti, por lo menos quería estar en el mismo país. No con un océano en medio, afortunadamente el viaje fue seguro, e hice algunos amigos en el camino. Conmovido por sus palabras, el joven reflexionó sobre los peligros a los que se había expuesto por su impaciencia juvenil. Tembló de solo pensar las vines de calamidades que pudieron haber pasado. —Gracias a Dios que nada pasó. —Exclamó abrazándola aún más fuerte. —No me hubiera perdonado si te hubiera pasado algo. —En verdad tenemos que hacer algo contigo, Terry. —¿Cuándo entenderás que no todos los desastres del mundo son tu responsabilidad? —Lo regañó sutilmente. Terry sonrió ante su comentario, maravillosamente ante el hecho de que un simple abrazo lo pusiera de buen humor de nuevo. —Cuéntame más de tu viaje. —¿Cómo fue que te fuiste de Polizón? —preguntó mientras le acariciaba de una forma más intencionada. —Conocí... conocí al señor Jenkins. Él era marinero y amigo del señor Carson. Trató de continuar su relato, pero lo hizo muy mal porque sus besos sofocaban sus palabras. Toda la conversación se vio interrumpida por un buen rato.